Llevo una semana usando Weyland y miren las canas que me están apareciendo. Hola que tal amigos de La Garza Resistente, bienvenidos a este nuevo vídeo y bueno a ver sacando el chiste sobre mis canas que no son por culpa de Weyland sino por culpa de ella algunas décadas encima del lomo. Lo cierto es que sí, llevo una semanita usando Weyland y les voy a contar mis impresiones. Les hago una recapitulación para los que no vieron el vídeo anterior. Básicamente quiero probar Weyland pero no quiero probar ni Genome ni KDE que son me parece los proyectos que mejor están implementando Weyland, están mejor implementando sus protocolos de Weyland y dije bueno vamos a buscar Windows Managers. Así que sacando a Genome y KDE dije bueno ¿qué me queda? Me parece que los proyectos que tienen un poco más de tiempo y de desarrollo son Sway, Hyperland y en un pasito más atrás quizás Weyfire. Hyperland es el que más visualmente me llamó la atención. Sway es como i3 pero en Weyland así que dije Sway no me llama la atención pero vamos a probar Hyperland. Cuando me voy a ver la página de Hyperland me doy con que la página dice que solamente es un proyecto muy nuevo y por lo tanto está solamente en distribuciones Rolling Release, es decir distribuciones que tengan paquetería muy pero muy muy nueva y concretamente hace referencia a Nixos, hace referencia a Arch y a OpenSUSE Tumbleweed. También se puede instalar en Fedora 39 y en Debian 13 o Debian Testing, cualquiera de las dos. Así que dije vamos, vamos a arrancar con cuál de todas. Dije vamos a arrancar con OpenSUSE Tumbleweed. Así que me puse manos a la obra, instalé una instalación mínima de OpenSUSE Tumbleweed y como no conozco el mundo de Hyperland lo que hice fue buscar un script de instalación y encontré uno muy bueno del cual mucha gente habla en los foros de este script digamos que es de, lo encontré en Github y es del usuario Hakko Lit. Lo instalé, me llamó gratamente, me sorprendió porque tiene el mismo script de instalación para Fedora, para Arch, para OpenSUSE y para Debian. Lo instalé con el instalador digamos de, cloné el repositorio de Hyperland OpenSUSE y empecé. Llevo una semana y la verdad que lo primero que me sorprendió fue que es muy bonito Hyperland y además la configuración que le hizo este usuario Hakko Lit, la verdad que es una delicia. Vamos a la pantalla y les muestro más o menos cómo quedó. Durante esta semana lo que hice fue modificar algunas cositas, por ejemplo el Rofi, que como verán le cambié, estaba todo en inglés, bueno lo puse en castellano, buscar, control, el tab cambia el modo de búsqueda. Lo que hice fue traducir lo que ya estaba y después cambiar la barra superior, solamente me mostraba cinco escritorios, bueno le puse los nueve. Modifique el archivo de reglas de la ventana para que, por ejemplo, me abriera Kdenlive, OBS en un escritorio, Gimp, Inkscape en otro escritorio y ese tipo de cosas. Algunos programas si se abren de forma flotante, es decir, que los ejecute en el escritorio, que los ejecute se abren ahí. Me llamó la atención lo bonito que trabaja, miren qué belleza, con ese blur que le pone a las ventanas. La verdad que me encantó, me encantó, Kitty, vamos a abrir, y tiene esta disposición de, se llama maestro, es decir, que la ventana que está haciendo foco, cuando yo abra otra ventana, directamente va a la ventana nueva a ponerla como maestro en la mitad de la pantalla, 50% de la pantalla, y a las demás la va a ir apilando al costado. Vamos a abrir Giani. Giani ahora tomó la postura de maestro y mandó hacia el costado apiladas las demás. La verdad que me acostumbré muchísimo a este flujo de trabajo, me parece súper genial. Le modificé algunos atajos de teclado para que, por ejemplo, con SuperQ se cierre, con SuperQ cierro, miren, voy a abrir el gestor de archivos, y voy a abrir a Kitty, y hay algo que está muy bueno, por ejemplo, yo voy a hacer foco en el gestor de archivos. Hyperland hace foco también con el mouse, sin tocar nada, sin clickear nada, simplemente donde el mouse esté arriba, ahí va a estar haciendo foco. Supongamos que yo necesito hacer más grande al gestor de archivos. Entonces, a partir de ahí, ah, con Control y Super hago que intercambien de lugar, sí, y con Control Shift y las teclas voy redimensionando y automáticamente me redimensiona la ventana de al lado, sí, ven, eso me parece fantástico, y tiene, bueno, la verdad que muchas cosas interesantísimas, sí, y bueno, el script, además, como verán, es súper completo, tiene un montón de, digamos, de script en bash, que lo que hacen es mostrarme el uso del disco, la memoria, bueno, todo, hasta el clima, no tuve que hacer nada, un archivo de atajos, sí, que eso en realidad tengo que cambiarlo porque estos atajos ya no están, yo ya los modifique, pero tengo que modificar un archivo de texto que es el que lee para mostrarme esta ventana, y todo. La verdad, estaba más que contento, más que contento, hasta que dije, bueno, vamos a usarlo en el día a día, en mi trabajo. Yo en mi trabajo utilizo una aplicación que se llama Biscuit, es una aplicación que es un, organiza páginas web, básicamente, sí, o sea, yo ahí tengo Facebook, Twitter, X ahora, redes sociales de todo tipo, correos electrónicos de todo tipo, yo manejo mucho, muchas redes y mucho, mucho correo, mucho mail y demás, y me encontré esta aplicación que me resuelve la vida porque si no tendría que tener abierto el Thunderbird y abierto también otro, otro, otra página web con un montón de pestañas, esto me resuelve la vida porque tengo una sola aplicación abierta, y si bien cada página dentro de esa aplicación es una pestaña abierta y me está consumiendo recursos, por lo menos lo tengo todo súper, súper organizado. Instale eso y instale todo lo que necesito para crear contenido, sí, OBS, Audacity, el Cadent Live, y acá vinieron los problemas, acá vinieron los problemas. Cadent Live, no me, me fue imposible, se ejecuta, se ejecuta, pero me fue imposible que la previsualización del vídeo sea fluida, sea suave, sí, cuando uno carga un vídeo en Cadent Live para editarlo, empieza a hacer como lag, empieza a hacer esta cosa. Dije, bueno, claramente quizás sea un problema también de que estoy en una Rolling Release y por ahí a lo mejor actualicé algo y quizás que en Live se quedó con algún problemita o algo. La verdad que no sabía detectar de qué es lo que estaba pasando. OBS me costó un poquito, pero rápidamente lo saqué, lo saqué funcionando y dije, bueno, claramente para editar con Cadent Live no se puede. Y ahí empezó, digamos, un derrotero de los últimos tres, cuatro días. ¿Qué hice? Primero me bajé una distribución que se llama Seduction, que está basada en Debian Testing, en Debian Seed, de ahí viene el nombre, Seduction. Que dicho sea de paso, importante, a esa distribución la instalé viendo un vídeo de un youtuber que no puedo creer que tenga tan pocos suscriptores. Este youtuber que se llama Rubén y Linux, es un youtuber de España, tiene nada más que 361 suscriptores, tiene 34 vídeos, es decir, que no empezó relativamente hace poco. Vamos a ir a vídeos, veamos cuál es el más o menos cuando arrancó. Hace tres meses, viene creciendo bastante bien, muy bien. Y la verdad que se los recomiendo porque hace revisiones de distros y son revisiones hechas por una persona que se nota que es todo un experto en el tema, hace revisiones muy profundas. Así que se los recomiendo, suscríbanse, van a aprender bastante, van a aprender mucho y además hace unas reviews espectaculares. Encontré este vídeo donde está acá, el último. Seduction es una interesante distribución, geneulina o basada en Debian Seed. Entonces, agarré, me instalé Debian Seed, mejor dicho, bueno, sí, Debian Seed a través de Seduction y antes de instalar Hyperland como Time Wayland, agarré, instalé Kaden Live y tuve el mismo, mismo problema. Desinstalé, bajé Fedora 39 con Wayland, instalé Kaden Live, el mismo problema. Digamos, ya era una situación que me estaba molestando mucho. Probé Fedora, probé, bueno, OpenSUSE y probé Debian Seed y todas, todas, todas igual. Después ya cansado dije, bueno, a ver, estoy en todas las distribuciones rolling. Me instalé Debian 12.5 con el escritorio Genome en Wayland y lo mismo. O sea que fue de terror. Y lo último que me ocurrió, que esto fue el día viernes, fui a utilizar mi aplicación para ir en mi trabajo básicamente y cuando la fui ejecutar me pasó esto que ven en pantalla. Y esta aplicación puede ser que sea una aplicación privativa. La verdad que no sé con qué licencia está hecho Biscuit. No me interesa porque es una herramienta que a mí me resuelve muchas cosas, pero miren lo que pasa. ¿Sí? Un problema. No puedo trabajar. Así que ahí dije, hasta acá llega mi enamoramiento con Wayland. La verdad que ojalá que esto siga adelante. Mejoren lo que haya que mejorar, pero lo raro es que esto me funcionó. Me funcionó los primeros tres días o cuatro, me anduvo muy bien. Pero desde el viernes, después de hacer una actualización, evidentemente algo se rompe, algo entra en conflicto con Wayland y se acabó el amor, se acabó la alegría. Con lo cual tuve que volver a mi queridísimo Debian con el script de Openbox, que ya conocen. Y bueno, por lo pronto me quedaré un buen tiempo ahí. Así que bueno amigos, la verdad que estoy en una mezcla de desilusión, porque ya le había agarrado la mano a Hyperland, me había acostumbrado ya al flujo de trabajo en Hyperland. Me encantó como trabaja Hyperland. Ojalá que el proyecto madure, ojalá que Wayland termine de madurar ya de una vez, porque veo que todos avanzan en dirección a Wayland, pero la verdad que Wayland da problemas. Y yo no tengo un hardware muy viejo. Tengo un Intel i3 de onceava generación, es decir, es un micro modesto, pero la verdad que no es tan viejo. Y nunca tuve problemas. Cualquier distribución en X11, yo por ejemplo, edito en Kdenlive sin ningún problema y sin armar proxys. Porque esa es otra solución. A ver, yo puedo seguir en Wayland y cuando vaya a editar un video, configurarlo para que arme un proxy. Un proxy es un video de respaldo en menor calidad para que lo mueva de manera, digamos, más sencilla. Sí, puede ser. De todas maneras, no es una experiencia del todo pulida. Y además, lo que me hace mucho ruido es que estoy en X11, en Debian, con Genome, con KDE, con Openbox, con i3, con lo que sea. Y renderizo y edito en Kdenlive sin utilizar los proxys. ¿Qué va a hacer? Evidentemente, todavía tiene muchos glitches Wayland. Y para crear contenido o para usarlo como producción, me parece que todavía le falta. Es mi humilde opinión. Así que, bueno, ojalá que trabajen. Ojalá que trabajen mucho. Y, bueno, y espero futuras versiones de Hyperland con ansias. Hyperland es una delicia como trabaja. Es una delicia. La verdad que me quedé con ganas de seguir usándolo, pero no me es productivo. Esa es la realidad. Así que, nada, amigos. Video súper cortito el de hoy. Una simple opinión sobre lo que llevo trabajando con Hyperland, con Wayland. Y, bueno, tuve que volver a no más al viejo y querido Openbox. Por lo pronto, sigo disfrutando X11 con Openbox y con Debian Roca Total. Donde todo funciona sin ningún problema. Así que, nada, amigos. Ya saben, si quieren apoyar al canal, acá les dejo las formas de apoyar. Y simplemente con suscribirse y darle al like, al me gusta. La verdad que me ayudan muchísimo y me acompañan en esto de seguir haciendo contenido. Contenido para Linuxeros. Sin más, me despido del video de hoy con un fuerte, fuerte, fuerte abrazo. Un matecito, les convido a la distancia. Y nos estamos viendo en el próximo video, acá en La Garza Resistente. Chau. Chau.